¡Hola! Laura viene desde Turquía. No, es una chica y yo. Salom aleikum, aleikum salam. Soy como de Marruecos. Y como las de la Grace Kelly. ¿A dónde vamos? Al Museo de Alía Figueras. ¿Qué hace? ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos en Cadaques con Lau. ¡Hola! Y los chicos. Parecéis diminutos. Parece que estamos en Santorini, pero no. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.